Nos vamos a otra noticia y un incidente personal y lamentable protagonizó el volante Freddy Guarín en Medellín. La policía recibió una llamada por violencia intrafamiliar y debido a su alto grado de exaltación, el jugador tuvo que ser trasladado a un centro médico. El equipo y sus compañeros expresaron todo su apoyo al mediocampista en este duro momento que atraviesa. Estas imágenes corresponden a un incidente de violencia intrafamiliar que se presentó con el mediocampista Freddy Guarín en Medellín. La policía atendió una llamada que recibió de los padres del jugador. Se encontraron unas lesiones personales al interior de una vivienda en donde estaba el hijo protagonizando una riña contra sus padres. Fue necesario tanto para la integridad del jugador como para la familia conducirlo a un centro asistencial. Desafortunadamente también, allá tuvo un comportamiento no acorde y empezó verbalmente y físicamente a agredir tanto a los policías como al personal médico y enfermeras. Recordemos que el volante pidió una ausencia temporal al cuadro azul debido a situaciones familiares. El equipo y compañeros expresaron su respaldo. Millonarios Fútbol Club lamenta con tristeza los hechos ocurridos el día de hoy con Freddy Guarín. A su familia todo nuestro apoyo. Estaremos a su lado para que reciba la ayuda profesional que lo pueda sacar de este crítico momento. Es mucho lo que le ha entregado al fútbol colombiano y siempre agradeceremos su amor por millonarios. Fuerza Freddy. Sabemos que su fortaleza lo sacará de este momento para así seguir demostrando su grandeza. La policía evalúa posibles denuncias por ataque al servidor público.